Esto es una silla gamer, lo de más tonterías, esto es la silla gamer, que un pinelo. Peluco, ven aquí, peluco. ¿Te gusta esta silla gamer? Ven aquí arriba, ven. Horro, 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 arriba, arriba. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está en auge. ¿Cuántos canales de YouTube hay hablando sobre narcisistas, sobre trastornos de la antisocial, sociopatía, de los psicópatas? Un montón de vídeos sobre esto, yo también hice uno, porque para poder enseñar a la gente de perros, tenía que meterme en la mente humana y... Es lo más complicado. Para mí el perro es muy fácil, porque al final la mente cognitiva del animal, es otro caballo rey, lo complicado era saber enseñar a las personas. Y uno de los problemas de mi trabajo es, que si la persona tiene algún trastorno psicológico, que no es una enfermedad. Es muy complicado. Así que empezamos con el vídeo, los narcisistas y sus perros. Bienvenidos a Borja Caponi Academy, coaching cuántico, cariño. Empezamos. Bueno, qué decir, es complicado este vídeo, porque sé que muchas personas se pueden ofender. Es algo, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, como os decía antes, lo complicado de mi trabajo es cuando, pues, topas, te encuentras con personas que piensan de esta manera, ¿verdad? Si llevo intentándolo mucho tiempo, intentando que su perro se porte bien, se porte bien. A ver, ahora, ¿qué? Te bajas o te subes, te estamos grabando. Si pensamos que lo que yo no he podido en dos años, me lo invento tres o cuatro o cinco o diez años, ¿cómo este hombre, apenas que me dice que en un rato, una hora, en un día, menos de 24 horas, puede ayudarme a que el perro cambie, a solucionar el problema de conducta? Que no hay problema de conducta, yo lo he dicho mil veces. Es que el perro se aponera de la ineptitud del ser humano porque el humano no aprendió el lenguaje de los perros, ya que somos nosotros quienes tenemos que introducirnos en la meta del perro. Y el perro se va a introducir en nuestra mente, sin embargo, nos va a ver siempre primitivo, o inestable, o irritado, o nervioso, o con angustia, ya que los perros pueden sentir nuestras vibraciones, nuestra mente cuántica, en un radio de dos o tres metros o más. ¿Qué ocurre cuando un narcisista quiere tener un perro? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa variante? ¿Cuántas veces lo he sentido, lo he visto? Pues que se va a tomar personal las acciones que no quiera de su perro. Va a competir, va a competir contra su perro. Y, evidentemente, le va a costar mucho dejarse enseñar. Ya que el narcisista, pues ya sabes, tiene el ego muy hinchado y le cuesta aprender. Sin embargo, el perro es el puente para tu cambio. Quizá hemos descubierto la piedra filosofal para el trastorno de la personalidad del narcisista. Y el perro podría ser tu espejo. Y que ese ego hinchado infantil, porque el narcisista, al final, es un niño que no creció. A lo mejor hemos resuelto... Está muy difícil. Yo sé que muchos que tenéis. ¡Ah! Tantos psicólogos, que es muy difícil que los narcisistas puedan cambiar. La pregunta que le diría al narcisista es ¿Cuánto quieres a tu perro? Porque ya sabéis que es complicado entender lo de la empatía orgánica o cognitiva. La empatía orgánica es cuando sentimos en nuestra propia piel lo que los demás sienten. Lloramos, si alguien llora, porque nos ponemos en su lugar. Y la empatía cognitiva es aprender lo que el otro siente para nuestro beneficio. Por eso es muy peligroso. ¿Los psicópatas narcisistas y sociópatas tienen sentimientos? Sí. Sin embargo, para ellos mismos. ¿Es complicado una relación entre un narcisista y un perro? Bastante. Bastante porque se le va a tomar personal. Le va a costar aprender. Se cree que lo sabe todo. No va a hacer caso a los consejos. El narcisista va a intentar hacerlo a su manera, a pesar de haber venido a la clase. Se va a poner a la defensiva. Por eso es muy importante el feedback con un narcisista. Hay que dorarle, dorarle la píldora. Se dice así. Se dice así. Y el conflicto de mi trabajo es que el narcisista siempre va a decir que la culpa es mía, no suya. Cuando no pueda controlar a su perro. Y que se ha gastado el dinero. Y es que no me sale. Ya, es que me hiciste caso. Por eso, el narcisista siempre puede, suele tener un conflicto con su perro. Tomarlo personal. Y, pues que se vaya a esa simbiosis, ese vínculo con el animal. Ese es el tema. Bueno. Seguimos con el vídeo. Y bueno, amigos. Si queréis haceros un curso exclusivo. Para entender a los perros de verdad. Adiestramiento natural. Toda su mente real. Desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. Lenguaje corporal. Porque hacen lo que hacen. Lo que tú le transmites. Un curso único. Donde la teoría va unida, por supuesto, a la práctica. Exclusivo. Aquí conmigo. Personalizado. Todo el verano. Te espero. En Borja Capoddy Academy. Donde aprenderás a entender a los perros de verdad. Bueno, para ir terminando el vídeo. Los humanos son complicados a veces. A ver, chavales. Vente, Iván, por aquí, vente. Venidos aquí, rojo. Venidos por aquí, venga. Fugas, vamos. El problema de... Pásate por aquí. Y lo volvemos a repetir. Tantos años dando clase. Y cuando te viene una persona con un trastorno tan... Aparte ya de narcisismo, que son muy pesados y te lleva a la contraria. Y... Pues eso. Pues es complicado. Ya lo sabemos. También hay personas con muchas inseguridades. Hay personas con muchas carencias afectivas que nos cuesta mucho dejar de acariciar al perro. Entendiendo que al perro hay que darle, hay que proporcionarle el cariño justo, equilibrado, con unas reglas y unos límites, para que no se vaya de madre. Como a los niños. Porque decimos muchas veces cómo se crea el narcisista. El niño de oro que utilizó el recurso de... El niño de oro que le dieron de todo y cuando no lo consiguió, cuando creas unos límites, enseguida va a reaccionar con el recurso de gritar o de llorar o ya sabemos el qué. Y si los padres pues reaccionan, te lo doy para evitar el lloro, da igual que los perros. Ya sabemos qué pasa. El niño va a aprender a utilizar un recurso violento para salirse con la suya. Y si no lo consigue utilizará otro más alto. Primero llora, luego te grita, luego te pega. Con los perros pasa exactamente lo mismo, eh. Cuidado, eh. Por eso hago un paralelismo con humanos narcisistas y perros que hacen lo que les da la gana. Pues si fueran perros antisociales. Por eso hay perros que, si no tienen reglas y límites y un temperamento alto de nacimiento, luego les cuesta entrar en la empresa perfecta. En el sistema correcto. Embora no podría caer. Narcisistas y perros. Menudo dilema, menudo dilema. Ese humano narcisista le va a costar entender a su perro. O se va a nutrir. Como decía antes Iván, como comentábamos, de ese alter ego para también difundir y presentarse en las redes sociales como un gran amante de los animales. Sin embargo, cuando nadie le ve, cuando no hay cámaras, cuando estás solo, sale la verdadera personalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!